Hola mi bien, me da mucho gusto verte por aquí en este segundo vídeo sobre AppStreet eso quiere decir que te ha gustado y recuerda que si tú impulsas y apoyas este contenido seguramente nosotros vamos a estar generando más contenido para este caso obtuvimos una experiencia real de nuestro cliente me dijo hey Axel o bueno ya venía haciendo esto frecuentemente me dijo Axel yo quiero que todos los domingos a las 10 de la noche se genere un backup de toda mi información de la Google Sheets porque por seguridad porque quiere tener respaldos constantemente entonces pero imaginemos que un domingo me enfermo se me olvida salgo de fiesta o simplemente me da flojera entonces ahí es donde entra nuestro hermano de AppStreet que se llama AppStreet que es nuestro ayudante invisible así yo lo he llamado entonces vamos a hacer el código que ahorita no se los va a explicar muy a detalle donde va a poner un disparador o un una tarea automatizada pero no va a ser ahora por evento sino va a ser por tiempo y va a decir cuando sea domingo 10 de la noche vas a venir tú amigo invisible hacer lo que hacía Axel todos los domingos abrir la el folder la Google Sheets hacer copia de seguridad y ponerle cierto nombre y guardarlo en un folder imagínate toda esa tarea viene magnífico porque entonces ya no vamos a depender de un factor humano a que venga y lo haga simplemente pues se va a realizar eso te lo va a enseñar anual pero antes de que te deje con él quisiera crecer y me ayudarías mucho si vas por allá y de pronto me das follow o seguir y este pues nada además de que te vamos a estar compartiendo información tips vas a poder tener un contacto más cercano con nosotros mediante mensajes vale bueno qué más te podría decir me ayude me hace muy muy feliz saber que el equipo el team también está participando en esto entonces me gustaría que te suscribieras me regalarás un like y nos comentarás el anual axel lo estás haciendo súper bien y eso nos ayuda a seguir creciendo y también si tenemos alguna falla también comentamos la nosotros nos gusta estar constantemente creciendo en ese aspecto también cuando te dejes con anual no se permite aprender a aplicar y replicar hola bienvenida volver a ver por el canal esta vez traigo un nuevo contenido para ti sobre adscript hoy te voy a enseñar una nueva funcionalidad que va a ser muy útil para tus proyectos no está topado con la necesidad de tener alguna copia de seguridad de tus sheets o por si llega a pasar algo sobre tu data quédate para que yo te enseñe a cómo vamos a realizar esta funcionalidad para tus proyectos acompáñame al ordenador nos encontramos ya lo que es el ordenador y en esta ocasión estamos en appsheet pero no nos enfocaremos en lo que es appsheet en este momento sino en lo que es nuestra sheet a la que está vinculada appsheet para esto necesitaremos ir a nuestra sheet y en el apartado dice extension en este caso si tú lo tienes en idioma de español se llamará extensiones le damos clic y tenemos aquí lo que es appscript le damos clic y nos dirigirá a lo que es la pestaña de appscript aquí tenemos nuestros scripts aquí se encuentra el script del vídeo anterior en el caso de que no lo hayas visto te recomiendo pasarte a verlo hay muy buena información para ti y tu aplicación en esta ocasión crearemos otro script llamado backups punto gs si no sabes cómo crearlo aquí tenemos una nueva una cruceta que dice new file y aquí le das en el apartado dice script a ti te aparecerá como nuevo archivo o nuevo script aquí lo que nos generará es una función vacía para ti no necesitas preocuparte por nada tenemos la script para ti ya hecha en esta ocasión aquí aquí se encuentra tú la encontrarás en la descripción de este vídeo en un enlace a youtube de mundo binario ahí se encontrarán todos los scripts que iremos haciendo a lo largo de esta algo de este vídeo lo que haremos va a ser copiarlo y lo vamos a pegar entonces para que no te vayas confundiendo yo te iré explicando y te iré guiando a partir de este script para que tú lo puedes aplicar a tu hoja a tu sheet entonces por ejemplo aquí tenemos lo que es el script entonces lo único que vas a modificar le va a ser muy poco para lo que necesitas ahora mismo es el id de una carpeta a la que tú quieras guardar tus backups esto es recomendable para que no se pierdan entre todo tu drive entonces para eso te vas a ir a tu drive y podrás ver aquí que tengo una carpeta llamada java cops entonces le vamos a dar clic y vamos a conseguir el id de esa carpeta si no sabes cómo conseguirlo te lo diré ahora mismo a partir de donde comienza este slash que está en folders para adelante todo eso es el id de la carpeta con eso lo que va a ser el script es vincular esa carpeta del drive y ahí va a guardar todos los sheets que se vayan haciendo en este caso de los backups lo que vamos a hacer va a ser copiarla y la vamos a pegar en este apartado ahí perfecto muy fácil no continuamos ahora vamos a unos cuantos requerimientos adicionales en caso de que tú los necesites si no no hay ningún problema funciona igual no afecta su funcionamiento en este caso tenemos como que un renombramiento para que no puedas confundirte cuando se creó esa ese backup en este caso tenemos aquí lo que es el nombre en este caso yo tengo como barra bajaba cop tal y una fecha donde está la fecha aquí arriba yo la tengo formato de año mes día hora minuto y segundo si tú no lo quieres con los minutos segundos y horas puedes borrar lo que es esta parte pero en todo caso si lo usas así como que como está no hay ningún problema entonces vamos a guardar este script y con esto lo que va a hacer vamos a reunirlo y vamos a esperar a que se ejecute esto puede tardar entre uno o tres cinco segundos porque pues es la primera vez que ejecuta y como puedes ver dice que el proceso ha terminado y se ha creado se ha creado ves script backup 2024 de mes de octubre el día 7 para comprobarlo estamos aquí en nuestro drive y como puedes ver aquí está el backup ves que tan fácil es es más fácil que ir aquí en los tres puntitos y decir una hacer una copia entonces es algo muy fácil pero no lo vas a hacer manual no vas a ir a tu script y le vas a dar reunir uno por uno lo que vamos a hacer va a ser automatizar lo para eso vamos a hacer a nuestros apartados de triggers o activadores le vamos a dar clic y vamos a crear un nuevo activador vamos a ir a new at trigger y como puedes ver vamos a escoger la función que se va a ejecutar que en este caso nos cambiar nombre sino el backup sheet se va a hacer en la principal y vas a seleccionar el evento en este caso no es este la hoja de cálculo sino es por tiempo si tú lo prefieres así o por calendario que es lo más recomendable cuando quieras hacer una programación de backups entonces vamos a ponerle que es por tiempo aquí en casa aquí en inglés es time driven en tu caso va a decir que es por pues por hora o tiempo entonces vamos a seleccionar qué tan frecuente quieres ese backup entonces en este caso lo tengo por hora pero para que lo puedas ver por tus propios ojos que funciona vamos a darle que vamos a especificar una hora del tiempo entonces vamos a darle por minuto cada minuto entonces le vamos a dar en el apartado de salvar y se va a activar este activador y vamos a esperar a que se ejecute aquí en atrás para que lo puedas ver en lo que en lo que se ejecuta que te está apareciendo el vídeo ya lo estás consiguiendo en caso de que te haya gustado y te gusten este tipo de vídeos no te olvides dejar este comentario aquí abajo que nos apoya mucho y nos hace saber a nosotros que te gusta este tipo de contenido entonces vamos a ver cómo ha funcionado este script para ti y como puedes ver mira wow ya se creó un nuevo backup ves que tan fácil es vamos a esperar a que se cree otro backup para que puedas ver con tu propio con tus propios ojos cómo funciona en verdad en este caso es cada minuto pero tú lo puedes formar no sé cada hora cada día o cada semana o cada mes eso va dependiendo tus necesidades pero en este caso para mostrárselo yo a ustedes lo cree cada minuto vamos a esperar a que cree uno más y dime qué te ha parecido sencillo verdad que si esto es muy muy útil para ti para que dejes esa antigüedad de ir a los tres puntos y crear una copia desde cero para así realizar tu backup es una forma más sencilla que traemos para ti no tardará mucho en crear este nuevo backup así que vamos a esperar mira qué tal ya tenemos tres backups y como puedes ver todos traen ese nombre que especificamos en el script como dije esto puedes modificarlo tú a tu antojo y o como quieras guardarlo ya sea el nombre o el formato de fecha aquí como puedes ver yo lo dije como script backup 2024 el octubre de 17 a las 19 horas con 22 minutos y 33 segundos a lo mejor eso sobra pero ya como dije es dependiendo tus necesidades si eso te ha gustado espero que nos lo hagas saber y esto ha sido todo de mi parte hasta luego binario cuídate chao mi bien yo me encuentro muy contento porque vamos evolucionando con appscript este hermanito de appscript y pues nada dinos qué te ha parecido este segundo vídeo aquí está el primer vídeo que hicimos con anual y aquí está el planetita para que no se te olvide suscribirte mientras tú te suscribes nos regalas el like el comentario pues cuídate mucho mi binario favorito aplausos